Bueno, profe, cuénteme, ¿en qué participaron hoy las chicas? Bueno, hoy participaron las chicas en la competencia general, que es la sumatoria de los dos aparatos que presentaban aquí en Mar del Plata. Bien, ¿con qué aparatos compitieron hoy? Ellas compitieron con la modalidad de manos libres y soga, esos son los dos aparatos que presentaron. Bien, ahora clasificaron entre las ocho mejores para competir de nuevo el jueves. Sí, gracias a Dios quedaron primeras en la clasificación general y eso también nos dio la posibilidad de clasificar a la final por aparatos para el jueves. Bueno, chicas, ganaron el oro, ¿qué se siente? Hermoso. Se lo esperaban, vinieron con eso en mente, ya, ¿no es cierto? Sí, sabemos que no podía ir bien, pero tipo, el objetivo. Encima nos sorprendió porque no fue mucho mejor en soga, que es más difícil que manos libres. Claro, practicaron mucho durante todo el año, me imagino. Sí, durante dos meses. ¿En dónde practicaban? En el topeco polideportivo de Oberá. ¿Son todas de Oberá? Sí. Bueno, ¿y qué les pareció más allá haber ganado, poder compartir con otras chicas de otras provincias que hacen esta disciplina? Nos dijeron que tipo, algunas eran medio, tipo, eran como que no te querían mucho, pero todas fueron re bonitas. Re bonitas, bien. ¿Alguien que se le quieran dedicar ahora a esta medalla? A mi abuelita. A Sartori. A nuestra familia, que siempre nos está aportando. A todo el equipo. A las chicas que nos mandan fuerzas. A la gente que nos aporta desde atrás, nuestros amigos y todo. Y a Nati, que estuvo siempre perdida. Bueno, entonces ahora hacer fuerza para el jueves, alcanzar otra, ¿se pueden conseguir dos medallas de oro más? Vamos a pelear por dos medallas más por hacer podio de nuevo. Perfecto, muchas gracias. Gracias.